Marcela Fabiana Paso, diputada, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, lo primero que quiero hacer es traer un poco de tranquilidad. Un segundito, por favor, silencio en la sala, que no se escucha, diputada, continúa. Le decía traer un poco de tranquilidad porque pese a los cucos que desconozco por qué motivos se han querido sembrar alrededor del tratamiento de este tema y en relación al tratamiento en comisiones del asunto referido al área marina protegida ventónica agujero azul. Yo quiero decir que si uno se toma el trabajo de hacer la revisión de los antecedentes en el tratamiento de este tema, va a lograr advertir que está sobradamente tratado en esta Cámara el tema del área ventónica agujero azul. Si uno revisa los antecedentes, revisa las versiones taquigráficas, va a advertir que las comisiones de relaciones exteriores y culto, de intereses marítimos, fluviales y pesqueros, de defensa nacional de una manera conjunta, trataron este tema y ya que estábamos también después se trató en legislación general y otra vez en intereses marítimos, incluso podría decirles el mismo día en el cual los integrantes de esta comisión fuimos convocados para tratar de manera inconsulta un proyecto que justamente la autoría era de la Presidenta de la Comisión y que de una manera inédita venía a tratar un pedido de informes sobre un proyecto de ley. Y la verdad es que como Vicepresidenta de esa comisión, le puedo decir que ese día podría haber pedido la nulidad de esa reunión, pero fui, lo traté, opiné y que viva la democracia porque el tema fue tratado nuevamente. Y hoy tenemos nuevamente la oportunidad de poder opinar respecto del mismo y poner de una manera democrática, plantear nuestras opiniones. Con respecto a eso quiero decir y destacar que opino que es de resaltar la enorme coincidencia que tiene este proyecto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es algo a lo que yo llamo el manual de lo que se debe hacer para sostener el planeta y nuestra propia supervivencia a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a 169 metas. Ya la diputada Stolbiser hizo mención a lo de ese número 14 que sobradamente está relacionado con este proyecto y yo me quiero detener puntualmente en dos de sus metas, si bien las cumple a todas. Una es gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia. Concepto importante, el de resiliencia, que no solamente está manifestado en el primer párrafo de los fundamentos de este proyecto, sino que además está en toda su esencia y en su espíritu y que es importante si queremos realmente cuidar el planeta, cuidar nuestra casa. Hay otra meta que habla de reglamentar eficazmente la explotación pesquera, poner fin a la pesca ilegal y destructiva, aplicando planes de gestión con fundamento científico. Respecto de eso, quiero decir también que en las versiones taquigráficas se da cuenta de las opiniones de la Subsecretaría de Pesca, en donde se manifiesta que no solamente la creación de esta área protegida no generaría conflictividades ni problemas, sino que además podría mejorar la situación en la zona económicamente exclusiva. También hay una meta que habla de aumentar los conocimientos científicos. El proyecto comprende un área focal de la iniciativa Pampa Azul. Y este proyecto fue mejorado a través de las recomendaciones que fueron manifestadas no solamente por las áreas de la ciencia, sino también por las áreas gubernamentales que hicieron tratamiento del mismo. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos. No hace falta más que leer el proyecto para darse cuenta que esa meta está cumplimentada en este proyecto. Pero además quiero decir el por qué lo acompaño. No solamente por eso. Este proyecto claramente representa un ejercicio de nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental argentina. Pero quiero decirle también, señor Presidente, que el principal motivo por el que vengo a acompañar este proyecto es porque el área Ventónica Agujero Azul protege el área donde yacen los restos del ARA San Juan y sus 44 tripulantes. 43 héroes, una heroína que están en eterno descanso cuidando nuestro espacio marítimo. Y acá me quiero detener porque se ha hablado respecto de los merecidos homenajes que requieren los 44 héroes y sus familias. Yo quiero decirle, señor Presidente, que merecido homenaje hubiera sido que el entonces Presidente Mauricio Macri, cuando desapareció el área San Juan, se hubiera puesto del lado de las familias, los hubiera cuidado, los hubiera protegido y no los hubieran destratado de la forma en la que le hicieron, habiendo derivado después en la violación de la intimidad de ellos que son víctimas de esta situación y que terminaron incluso escuchando y revisando sus teléfonos. Eso hubiera sido un verdadero homenaje o por lo menos no hubiera sido la falta de respeto que cometieron para con ellos. Invito entonces a quienes quieran hacerle un merecido homenaje a que acompañen los proyectos de ley que he presentado en ese sentido, el 414 de 22 y el 413 de 22, uno de los cuales pretende otorgar una pensión no contributiva de carácter vitalicio a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y otro que lo escribía a pedido de una de las viudas que instituye cada 15 de noviembre como el Día Nacional por la Memoria de los 44 aéreos del submarino ARA San Juan. ¿Para qué? Claramente no para calmar un dolor que seguramente va a estar eterno en el alma de esas familias, sino para generar un poquitito de alivio y que sientan que de una vez por todas hay un gobierno que los acompaña, que está del lado de ellos, que los protege y los homenajea de verdad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Marcela Paso.